Choni, choni Popo, popo, colorido popo Popo, popo, colorido popo ¿De qué color será? Adivina y verás Con la maravillosa colorido popo Cereza, remolacha y tomate Ñam, 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 ñom, ñom Frutas y vegetales rojos Ñam, 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 ñom, ñom Wow, pero qué genial popo rojo Poderoso Max ¿Popo rojo? Yo también quiero hacer popo rojo Mancos, ribones y bananas Ñam, 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 ñam Me encanta comer frutas en pijamas Ñam, 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 ñam Wow, pero qué genial popo amarillo ¡Alegreme! ¿Popo amarillo? Yo también quiero hacer popo amarillo Pechuga, pimientos verdes y también apio Ñam, 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 ñom, ñam Frutas y vegetales verdes Ñam, 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 ñam Wow, pero qué genial popo verde Milo tranquilito Popo verde Yo también quiero hacer popo verde Popo, popo, colorido popo Popo, 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 colorido popo ¿De qué color será? Adivina y verás Hola Malmadiscos, colorido popo Azaí, arándanos Ñam, 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 ñam Frutas y vegetales azules Ñam, 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 ñam Oh, pero qué genial popo azul Animado Mike ¿Popo azul? Yo también quiero hacer popo azul Ñam, 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 ñam Azaí, arígena, higos y uvas Ñam, 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 ñam Frutas y vegetales morados Ñam, 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 ñam Frutas, vegetales, todos los colores Ñam, 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 ñam Divertidas formas y sabores Ñam, 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 ñam Yo también quiero hacer popo colorido Popo arco iris Popo iris es genial popo arco iris Popo arco iris es monstruo de color Popo popo colorido popo 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 colorido popo ¿De qué color será adivina y veraz? Hola magra discos colorido popo ¡Oh! ¡Qué hermoso! Un popo arco iris ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola chicos! Somos Juni y Toni Y el día de hoy vamos a... ¡Tarán! ¡Tarán! Bienvenidos a... ¡Comiendo dulces coloridos! ¿Empezamos? ¡Chupi, chupi, chupi, chum! Para empezar probaré este caramelo de chile rojo ¿Caramelo de chile? ¡Oh guau! ¡Es duro! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Qué picante! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Y ahora? ¡Yu-hu! ¡Galletas de merengue de naranja! ¡Me encanta el color naranja! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Chicos! ¿A qué creen que sepa? ¡Averigüémoslo! ¡Aaah! ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Y ahora! ¡Tarán! ¡Caramelo explosivo amarillo! ¡Oh! ¿Cómo se come esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Untas tu caramelo así! ¡Oh! ¡Y lo pones en tu boca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap gusano verdes? ¡Qué divertido! ¡Ew! No me comeré esto. ¡Yo los probaré! ¡Muy chicloso! ¡Pruébalos, Tony! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Ahora adivina qué probaremos! ¡Escucha! ¡Oh! Suena como a... rocas rozándose entre ellas. ¡Estuviste cerca! ¡Tarán! ¡Son caramelos de piedra azul! ¡Guau! ¡Parece una joya! ¿No lo creen? ¿Cómo comeremos esto? ¡Se ve bastante duro! ¿Estás bien, Juni? ¡Sí! ¡Se rompe muy fácilmente! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Ay! ¡Tengo sed! ¡Mmm! ¿Qué hay dentro de este huevo púrpura? ¡Es... ¡guau! ¡Refresto púrpura! ¡Déjame abrir esta lata para ti! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Pfff! ¡Pff! 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 ¡Chicos! ¿Qué les pareció nuestro show comiendo dulces coloridos? ¡Gracias! Nosotros también nos divertimos. Gracias por vernos. No se olviden de darle me gusta y de suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Qué colorido! ¡Déjame tomar algunos colores! ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡Despierten! ¡Nuestros colores se han ido! ¿Qué? ¡Oh no! ¡No sé quién es quién! ¡Oh! ¡Lo siento, May! ¡Soy yo, Mimi! Debe ser el monstruo de color. ¡Vamos a recuperar nuestros colores! ¡Vamos! ¡Quiero recuperar mi color! ¡Sin mi color! ¡Soy simple! ¡Quiero recuperar mi color vivo! ¡Así puedo ser poderoso Max otra vez! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontramos el rojo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Voy a ser poderoso Max otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero recuperar mi color! ¡Sin mi color! ¡Soy simple! ¡Quiero recuperar mi color alegre! ¡Así puedo ser feliz May otra vez! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontramos el amarillo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Voy a ser feliz May otra vez! ¡Ju-hú! ¡No, no! ¡Quiero recuperar mi color! ¡Sin mi color! ¡Soy simple! ¡Quiero recuperar mi color tranquilo! ¡Así puedo ser suave mil otra vez! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontramos el verde! ¡Horra! ¡Horra! ¡Voy a ser suave mil otra vez! ¡Oh no! ¡Quiero recuperar mi color! ¡Sin mi color! ¡Soy simple! ¡Quiero recuperar mi color animado! ¡Así puedo ser alegre May otra vez! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontramos el azul! ¡Horra! ¡Horra! ¡Voy a ser alegre May otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero recuperar mi color! ¡Sin mi color! ¡Soy simple! ¡Quiero recuperar mi color divertido! ¡Así puedo ser traviesa Minnie otra vez! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontramos el morado! ¡Horra! ¡Horra! ¡Sólo quería pintar mi jardín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin los colores! ¡Mi jardín es sencillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La próxima vez, pregúntanos primero antes de quitarnos los colores. ¡Sí! ¡Te daremos un poco de nuestros colores en cualquier momento! ¡Ok! ¡Gracias! Entonces, ¿puedo tener el color rosado, naranja, marrón, índigo gris y magenta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para los trozos de huevos! ¡Pelocirrapto robó los huevos de los dinosaurios! ¡Vamos a salvar los huevos! ¡Detente ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía me persiguen! ¡Ah! 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 ¡Voy a dejar los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Devolvamos los huevos a los dinosaurios! ¡Yeah! Cinco huevos de dinos llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo rojo rodando por la colina ¡Rodando! ¡Dinosaurio! ¡Parasaurio! Cuatro huevos de dinos llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo naranja rodando por la colina ¡Rodando! ¡Parasaurolopus! Tres huevos de dinos llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo amarillo Un gran huevo amarillo rodando por la colina ¡Rodando! ¡Parasaurio! ¡Parasaurio! Dos huevos de dinos llenos en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo verde Un gran huevo verde rodando por la colina ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Tres ratos! Solo un huevo en el carro ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo azul rodando por la colina ¡Rodando! ¡Anquilosaurio! ¡Oh, mis bebés! ¡Esta vez lo lograré! ¡Nunca más volveré a robar huevos! ¡Yay! ¡Todo está listo! ¡Toni, lo hice para ti! ¡Oh, wow! ¡Se ve genial! ¿Es un robot? ¡Ah! ¡Soy una máquina expendedora de dulces! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Oh, oh, hola! Elige un botón de tu color favorito ¡Saldrán dulces! ¡Bip, pip, pip! Presiona aquí ¡Ok! ¿Estás bien, Tony? ¡Es una fiesta de dulces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a compartirlos con mis amigos! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sigamos a Tony y conozcamos a nuestros amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bip, pip, pip! Hay felicidad en un círculo muy dulce Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado Te daré tu sabor favorito Elige todo lo que quieras de los dulces del arco ¡Y una fiesta fantástica para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Crujiendo en mi boca ¡Es muy dulce! ¡Es muy dulce! Derriéndose en mi lengua ¡Es muy dulce! Esta fiesta dulce es justo lo que quiero todo el día ¡Es muy dulce! Crujiendo en mi boca ¡Es muy dulce! Derriéndose en mi lengua ¡Es muy dulce! Esta fiesta dulce es justo lo que quiero todo el día Pero nunca demasiado, nunca demasiado Crujiendo en mi boca ¡Es muy dulce! Derriéndose en mi lengua ¡Es muy dulce! Esta fiesta dulce es justo lo que quiero todo el día ¡Es muy dulce! Crujiendo en mi boca ¡Es muy dulce! Derriéndose en mi lengua ¡Es muy dulce! Esta fiesta dulce es justo lo que quiero todo el día Pero nunca demasiado ¡Yeah! La 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 ¿Johnny? ¿Toni? Querida máquina expendedora ¿Puedo tener algo más? Solo un poco más, por favor No Tendrás caries y dolor de dientes ¿Quieres ir al dentista? Y... Ok, ok ¡Para! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Hola maquina expendedora! ¡Puedo tener uno también! ¡Hace mucho frío! Y este viento me hace sentir todavía más frío. ¡Hola, cerdito! ¿Qué haces aquí? Pues, no tengo ropa de invierno. Entonces me cubrí con unas hojas. ¡Oh, lo siento! ¡Ah! ¡Escucha! ¡Tengo una idea! ¡Tal vez pueda ayudarte! ¡Ven con nosotros! Debe oveja negra tienes lana. Sí, sí, aquí está. Con un zarco de lana negra. Hagamos un abrigo para el cerdito. ¡Guau! ¡Abrigado y calientito! ¡Ay! ¡Mis pies están congelando! ¡Tengo demasiado frío como para salir a buscar comida! ¡Ay! ¡Lo siento, gatito! ¡Te ayudaremos! Verde oveja negra tienes lana. Sí, 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 aquí está. Con un saco de lana blanca. ¡Hagamos unas botas para el gatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son calentitas! ¡Gracias! Tengo unos cuernos cuernos calentitos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Hace mucho frío! ¡Y solo hay una pluma en mi cabeza! ¿Qué haré si se cae? No te preocupes, águila. Te ayudaremos. Bebé oveja negra tienes lana. Sí, sí, aquí está. Con un saco de lana gris hagamos un sombrero para el águila. Ahora puedo mantenerme caliente sin mi pluma. ¡Uf! Esta bufanda es demasiado corta para mí. Ojalá tuviera una que me quede bien. ¡Te ayudaremos, jirafa! Bebé oveja negra tienes lana. Sí, sí, aquí está. Con un saco de lana azul hagamos una bufanda para la jirafa. ¡Oh! ¡Es la bufanda más larga que he visto! ¡Gracias! ¡Se siente genial ver a los animales felices! ¿No es así, Tony? Sí, así es. Yo también me siento genial. ¡Hace mucho frío! Jun y Tony nos dieron unos regalos maravillosos para mantenernos calientes en invierno. Así que queremos que vengan a cenar con nosotros. ¡Élme, por favor! ¡Guau! ¡Gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cinco pequeños malvaviscos salen de la bolsa. Uno se cayó al chocolate cálente. Salió de ahí. Rojo, rojo. El malvavisco rojo no parecía tan triste. ¡Guau! ¡Me hice rojo! Cuatro pequeños malvaviscos salen de la bolsa. Uno se cayó al chocolate cálente. Salió de ahí. Amarillo, amarillo. El malvavisco amarillo no parecía tan triste. ¡Mira! ¡Me hice amarillo! Tres pequeños malvaviscos salen de la bolsa. Uno se cayó al chocolate cálente. Salió de ahí. Verde, verde. El malvavisco verde no parecía tan triste. ¿Qué pasó? ¡Ahora soy verde! Dos pequeños malvaviscos salen de la bolsa. Uno se cayó al chocolate cálente. Salió de ahí. Azul, azul. El malvavisco azul no parecía tan triste. Desde ahora, me gusta el azul. Un pequeño malvavisco sale de la bolsa. Uno se cayó al chocolate cálente. Salió de ahí. ¡Morado! ¡Morado! El malvavisco morado no parecía tan triste. El morado me queda bien. ¡Todos escóndanse! ¡Viene Tony! Tomaré una taza de leche caliente antes de dormir. ¡Wow! ¡Parece caliente! ¡Aquí viene! ¿Ah? ¿Fue el chocolate caliente? ¡Mmm! ¡Amo el chocolate caliente! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Max! ¡Mai! ¡Milo! ¡Mai! ¡Mimi! ¡Max! ¡Milo! ¡Mai! ¡Mimi! Soy poderoso Max, el malvavisco más valiente. Soy poderoso Max, el malvavisco más valiente. ¡Puedo romper galletas! Poderoso Max, poderoso Max, poderoso Max. ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! Soy alegre May, el malvavisco más feliz. Soy alegre May, el malvavisco más feliz. Soy muy alegre y muy feliz. ¡Alegre May, alegre May, alegre May! ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! Soy suave Milo, el malvavisco más suave. Soy suave Milo, el malvavisco más suave. Notar es lo mejor. Suave Milo, suave Milo, suave Milo. ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! Soy animado Mike, el malvavisco más divertido. Soy animado Mike, el malvavisco más divertido. Soy pegajoso y lo sabe. ¡Animado Mike, animado Mike, animado Mike! ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! Soy traviesa Mimi, el malvavisco juguetón. Soy traviesa Mimi, el malvavisco juguetón. ¡Es mi culpa! ¡Traviesa Mimi, traviesa Mimi, traviesa Mimi! Max poderoso. Rey alegre. ¡Vinoslo ver! ¡Mail cantado! ¡Mimi traviesa! ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! ¡Hola amigo, hola amigo malvavisco! ¡Destáate ahí tú! ¡Mimi traviesa! ¡Atrápame si puedes! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! Soy un ratón, pequeño ratón, que cambia de color. ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh no, es el gato! ¡Un árbol, marrón, cambio de color! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Vuelve aquí ratón! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! Soy un ratón, pequeño ratón, que cambia de color. ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh no, es el gato! ¡Miau! ¡Una roca, roca gris, cambio de color! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Vuelve aquí ratón! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Miau! ¡No lo puedo encontrar! ¡Chin chin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, frutas coloridas! ¿Quieren ser deliciosas cubiertas? ¡Disfruten saltar a sus bebidas favoritas! ¿Están listos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay cinco frutas y yo ni les pregunto... ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Fresa dijo! ¡Yo! ¡Y salto adentro! ¡Como patito de fresas! Hay cuatro frutas y yo ni les pregunto... ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Y yo dijo! ¡Yo! ¡Y salto adentro! ¡Amarilla y monada! Hay tres frutas y yo ni les pregunto... ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Melón dijo! ¡Yo! ¡Y salto adentro! ¡Verde patito de melón! ¡Verde patito de melón! Hay dos frutas y Tony les pregunto... ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Aranda nos hicieron! ¡Nosotros! ¡Los pasaron adentro! ¡Azul suba con arándanos! Hay una fruta y yo ni le pregunto... ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Los él saltó y aterrizó! ¡Aranda nieve de hielo con uvas! ¡Wow! ¡Se ve tan delicioso! ¡El mío es tan bonito! ¡Los míos también! ¡Bebidas limitadas para todos! ¡Por favor vengan otra vez! ¡Chupi chupi chupi chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!